No tengo un dato así preciso, Verónica, pero sí sé que seguían algunos trabajando a puertas cerradas, sí tratando de recuperar la confianza, la tranquilidad, la calma. Lo hemos dicho desde un principio, tenemos confianza en la fiscal, confianza en el nuevo Secretario de Seguridad Pública en que las cosas estén mejor. Hemos estado en contacto con ellos de manera personal, les hemos pedido de manera muy sentida el que sin duda hagan su labor de manera muy redoblando los esfuerzos para que la tranquilidad llegue a la laguna y nosotros tenemos confianza en que así será. Yo acabo de estar el jueves y viernes en la Ciudad de México nuevamente pidiéndole al Presidente Nacional de Coparmex que nos ayude también empujando desde allá con el Secretario de Gobernación para que los esfuerzos se sigan realizando y bueno el compromiso también del Presidente Nacional Juan Pablo Castañón ha sido en ese sentido de podernos ayudar y que también se le pueda ayudar en esta labor al Gobernador y a las autoridades en la región lagunera. ¿Saben ustedes de casos de empresas donde los empleados ya laboren en sus casas a través de la red? No, la verdad no, lo que sí hemos sabido es que ha habido un poco de ausentismo, por cierto temor que ha habido, pero ya se está recobrando esto, esto fue pues prácticamente hace alrededor de un mes, dos meses, pero yo he estado en contacto también con algunos empresarios de allá, ya hay un poco más de confianza, sí con reservas, sí algunos trabajando como les decía ahorita a puertas cerradas, pero estamos tratando de que se recupere la calma, la tranquilidad y tenemos confianza de que no debe de pasar mucho tiempo para que esto llegue.